Música Número 374 Vamos a darle un aplauso pues a los presidentes Que está al aire de nuevo Bueno, aquí somos pocos En este estudio Estamos en el estudio de radio Miraflores Volvió, 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 volvió Teresa Maniglia, volvió, volvió, volvió Bienvenida Erika Faría, volvió, volvió, volvió Bueno Felicia también, esa no se ha ido Bueno Es casi la una de la tarde Ustedes perdonen la hora Pero estaba yo cumpliendo Rigurosamente como debe ser Con la rehabilitación La rehabilitación Que he venido siguiendo, Elías, bienvenido Elías Abo, el vicepresidente Erika, allá afuera hay mucha gente Me dicen, frente al balcón del pueblo Tendré que salir a saludarlos Un minuto, epa, compadre, comadre Mira como está esa gente allá Hay buen sol Esta mañana temprano Hablé con Tarela y Sammy Que está por allá en La Grita Amaneció el día Bonito Despejado También en Mérida No pude hablar con Garcés Tú hablaste con Garcés esta mañana Sí, tempranito Porque él iba moviéndose Estaba fuera de alcance Los estados mayores de invierno Están desplegados Bueno Reaparece no solo el aló presidente Reaparece Chávez Después de casi dos semanas De un obligado reposo Jamás en mi vida tuve yo un reposo tan largo Y al respecto Un saludo aquí del corazón A todo el pueblo venezolano Muchas gracias A todas aquellas personas que han estado mandando mensajes Mensajitos Por el Chávez Candanga Por el Canal 8 Por distintas vías Bueno Animándome a la recuperación Ahora Gracias a todos los que han estado pendientes de mí Médicos Enfermeras Enfermeros Venezolanos Cubanos Gracias a Evo Que me mandó la chilca La chilca La hierba mágica La hierba mágica Me la ha estado aplicando Un cataplasma Evo incluso me explicó Pero En detalle Por teléfono Y después Por escrito Bueno Domingo Hoy es domingo 20 22 de mayo Y llegó el invierno Y llegó duro Llegó duro Llegó duro Y aquí estamos ya Enfrentando sus impactos Y sigamos Organizado el pueblo El gobierno desplegado Nuestra fuerza armada El voluntariado El estado mayor de invierno Los gobiernos locales Estadales El gobierno nacional Ahora Una reflexión inicial Muy Muy de Muy Muy mía Muy de aquí Oye ¿Cómo es que se dice? Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Aun cuando yo no he perdido Mi salud Voy recuperándome Pero En verdad 57 años casi ya Y yo puedo decir Que he tenido Una salud Como de acero Elía Desde niño Algunas Por supuesto Cosas que siempre Le pasan a uno Pero Nunca En mi vida De soldado Cuantos golpes Uno se dio Bueno y por cierto Uno de esos golpes Es el que ahora Me está saliendo En la rodilla Una vez un salto En paracaídas Recuerdo que caímos En cabruta Había mucha Mucha brisa El orinoco Pues Y nos llevó Esa brisa Y nos Largó de platanazo Por allá En una sabana Y yo salí Muy lesionado De esa De esa De esa caída Porque hice caída Lateral izquierda Me puse el viento Recuerdo que saltamos Sobre el río Y había tanta brisa Que bueno Nos arrastró Nos arrastró Y caímos Sobre asfalto Caímos Sobre una pista De aterrizaje En cabruta Sobre el asfalto Caímos Un salto Del punto de vista De la planificación Perfecto Porque caímos Exactamente Sobre la pista Era el objetivo Del pelotón De incursores Al que yo pertenecía Tomar la pista Pues despejarla Para que aterrizaran Los Hércules luego Una maniobra De esas que Que tanto se hacen Pues Y Entonces Nos colocamos El El viento Al pecho Al pecho Es terrible Que uno tenga El viento A la espalda Porque al caer Se va de boca Buscando Buscando El viento Buscando El viento Y buscando Caer hacia la izquierda Porque veníamos Desplazándonos Precisamente Hacia Hacia la izquierda Y entonces La rodilla Recuerdo que el golpe Fue muy duro En la rodilla Pero bueno Un muchacho Era un muchacho De que De menos de 30 años Pero ahí Ahí está ese golpe Viejo y tal Y bueno Luego el derrame Pero Y entonces Vienen las cosas De lo cotidiano El día Fíjate yo anoche Por ejemplo Dormí mal Muy mal ¿Por qué? Porque bueno El dolor Uno se queda dormido Empieza a mover Como no es la cosa La piel Y despierta Cada rato Entonces Hay que ir al baño Que si hacer pipí Hacer otra cosa ¿Verdad? A bañarse A secarse A vestirse A comer A sentarse A caminar Antier amanecí Con unas ganas Salí a caminar Me dijo el médico No Estaba llovinando Después salió el sol Salí a caminar un poco Pero que va No daba la rodilla No da todavía No da Teresita No da todavía Entonces por eso digo Cuiden la salud Cuidemos la salud Que nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Mira Que a mi me ha dado Una tristeza Por dentro Muy grande Cuando Pero al mismo tiempo Una alegría De verlos a ustedes Desplegados El día por allá Por Petare Por Mérida Por Táchira Tarela Y Sami Los estados mayores De invierno Recorriendo Bueno Los barrios Las carreteras Resolviendo Junto al pueblo Las dificultades El pueblo Las dificultades Y cuánto No quisiera yo Estar por allá Pero por eso La reflexión Y la recomendación Cuidemos la salud Cuidemos la salud Y en segundo lugar Qué cosa tan maravillosa Poder contar Con un sistema De salud Pues es la otra cara De la moneda Es la otra cara De la moneda Poder contar Con Como cuenta No el presidente Como un privilegiado ¿No? El pueblo venezolano A mi me han hecho Exámenes Y tal Bueno Un CDI cercano Y luego Aquí Miraflores Bueno Hay una Por supuesto ¿Cómo se llama? Un pequeño Equipamiento Mínimo Necesario Y una pequeña Sala de rehabilitación Que se montó aquí De hace Ya varios años Y donde se atiende A mucha gente Bueno Entonces Qué maravilla Poder contar Con un sistema Público De salud Y atención Y personal Capacitado Médicos Especialistas Enfermeras Medicamentos Al alcance De la mano Y eso Lo hemos venido Logrando En la revolución De forma tal Que yo quería Comenzar el día Con esas dos Reflexiones Muy de De bueno De mi De mis experiencias No personales De estas últimas Dos semanas Y en verdad Lamento mucho Haber tenido Esta Esta lesión Que me ha llevado A suspender Cosas de mucha importancia Como el viaje a Brasil Comenzé con Dilma Tenemos Tendientes Fijar una fecha nueva El viaje por Ecuador Por Cuba Fidel Se quedó esperándonos También Dilma Correa Bueno Y luego Pero como Fíjate lo que decía Fidel Una vez Cuando yo fui a visitarlo Después que Del grave evento Que él tuvo Fidel tuvo un evento Muy grave Y entonces Ese es un ejemplo Para todos nosotros Fidel me dijo Después de unos minutos De conversa Me dijo Chávez Me hacía falta Esta enfermedad Yo le digo ¿Cómo que te hacía falta? Me hacía falta Porque entonces Ahora tengo más tiempo De reflexionar De ver las cosas De lejos De darme cuenta De cosas Bueno Yo digo casi que lo mismo Me hacía falta Esta enfermedad Mira lo que apareció El oráculo del guerrero Apareció Reapareció Si no me hubiera enfermado No reaparece Porque me puse A jurungar Por allá Unos libros Y he estado Releyendo cosas O este otro Librito Ah Este de Mesaros Este es nuevo Este es el más reciente De Van Mesaros Estructura social Y formas de conciencia Volumen 1 La primera entrega La determinación social Del método Este es un tema Bueno Un tema Vital Para el debate Para el debate Hoy en Venezuela Y en el mundo Estructura social Y formas de conciencia ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿La conciencia? ¿O una forma concreta de sociedad? ¿Cómo se alimentan ambas? Es un debate para todos los días Pero es una entrega extraordinaria La de Mesaros Me mandaron este librito También muy bueno Una lectura revolucionaria De los evangelios El gran secreto de Jesús El de Nazaret Bueno Esto es un breve Programa breve Elías ¿Qué cargas tú por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tienes tú encaletado por ahí? Mira, fíjate Bueno, estamos de doce Aniversario número Doce Doce ¡Dialó, presidente! Vamos, aplaudir duro Que somos poquitos Ajá Mañana se cumple Mañana veintitrés de mayo Déjame estirar un poquito la pierna Veintitrés de mayo Se cumplen doce años Del arranque Del programa ¿Cómo fue que comenzamos, Teresita? Eso era ya en En Radio Nacional de Venezuela Y era más temprano ¿Cómo fue que comenzó? Tú lo tienes ahí grabado ¿Cómo comenzó el programa? Ese día que dijimos ¿Cómo fue que arrancó el programa? Tú eras una muchacha en ese tiempo Sí Tenía doce años menos Por lo menos Tenías doce años Menos Menos Por lo menos Nada, comenzamos El tema El tema de fondo Fue Palmaritales de Arauca El programa fue de una hora Así ¿Cómo comenzamos con ese tema? Sí ¿Y no lo tienes por ahí? Sí, lo tenemos Ese tú sabes ¿Quién es? ¿Tú sabes de quién es esa letra? ¿De quién es? Valentín Carusí Vale Saludamos de aquí al viejo Valentín Allá lo vimos Despidiendo a Eneas Y Eneas Inmortalizó la letra Eneas El grande Eneas Perdón Inmortalizó Palmaritales de Arauca Vamos pues muchachos Recordando Los doce años A ver Eso Ahí está ¿Eh? No, güara Y yo andaba en corbata Sí 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 Predio alzán Predio alzán Oye señera Besándose con el sol Mira Teresita Mírala Ya está Mira Está igualita Teresita No tanto Está igualita Y yo con esos lentotes Ahí vale ¿Eh? Y esa corbata marrona Chico Mira, mira, mira Mira Teresita Mira Al aire Eso Más nada Más nada Freddy Balzán Bueno, así comenzó Hace doce años Un día como mañana Aló Presidente Era solo por radio Era solo por radio Era solo por radio Y formaba Forma Formó parte En sus inicios De De una tríada Una trilogía Tres líneas de ataque Porque comenzaba Bueno El año Era el año Noventa y nueve Sí Pleno proceso Constituyente La revolución democrática Rumbo al socialismo Eh En ese entonces Y veamos El correo del presidente El correo De frente con el presidente Queda en televisión En televisión En canal ocho Todos los jueves en la noche Y a lo presidente Bueno Aquellos dos cumplieron Con una etapa Este quedó ¿Hasta cuándo será Lo presidente Teresita? Hasta la vida Hasta la victoria siempre Hasta la vida Hasta la victoria siempre Bueno Quiero recordar A todas las personas Que por aquí han pasado Tantos trabajadores Trabajadoras Los muchachos Las cámaras Productores Felicia Que se ha ido Ha vuelto Andrés ha ido Todos van y vuelven Todos van y vuelven Teresita Eh Muchos que Ya no están con nosotros Físicamente Como aquella muchacha Aide Aide González González Que se nos fue En la tragedia de Bárrica Aquel año terrible 99 Aquella tragedia terrible Bueno Todo un recuerdo Un agradecimiento Y aquí está A lo presidente Saliendo ahora Con la marimba Otra vez Elías ¿Qué nos dice? Entrevistado de hoy Elías Jaua Milano No presidente Bueno Primero Contento de De verlo Eh Y que el país Lo vea Porque a pesar Del gran esfuerzo Que hacemos nosotros Todos su equipo También como reflexión Siempre en estos momentos Eh La importancia Del líder ¿No? La importancia Del líder Y de la dirección De la revolución Y la conciencia Que tiene nuestro pueblo Y tenemos quienes Trabajamos con usted De que usted Tiene que continuar Al frente del gobierno Como lo Como está Pues no No ha dejado de estarlo Pero siempre Esta Una etapa de reposo Hace reflexionar Y reafirmar La importancia Que para un proyecto De transformación Revolucionaria Tiene el papel Que juega el líder ¿No? Y eso El pueblo Lo siente Tiene mucha conciencia De eso Y es una de las fortalezas De la revolución bolivariana De todos modos Elías Vale la pena Reflexionar Sobre ese punto Un minuto Por allá arriba Conseguí otro libro No lo traje Porque bueno Me traje solo esto De esos que estoy Revisando Libros viejos Un libro Que yo leí Por primera vez Luego lo he venido Releyendo Por partes Fíjate En un campamento Antiguerrillero Y yo andaba Con aquella idea loca De irme para la guerrilla En verdad El papel Del individuo En la historia De Plejanov Ese libro A mi me ayudó mucho En aquellos años Muy mozo Yo tendría 22 años 23 años Y Ese libro Da luces ¿No? Sobre ese Ese tema El papel De un individuo Ahora En la situación Nuestra La situación Nuestra Es bueno Reflexionar No es Sobre un individuo Que va a descansar Un proceso Revolucionario Imposible El individuo Puede Hacer muchas cosas Puede jugar Muchos papeles Muchos roles A lo largo De una travesía Pero no es lo determinante Eso es bueno Que lo tengamos Cada día más claro Lo determinante Es un pueblo Organizado El poder popular Erika que está aquí Que estuvo de ministra Del poder popular De las comunas El poder popular Organizado Consciente El partido En este caso Nuestro partido Socialista Unido de Venezuela Bien organizado Bien consciente Como una gran Vanguardia Como un partido De cuadros O de masas Que genere cuadros Bueno Es allí los elementos Que asegurarán La perpetuidad Del proceso Revolucionario Venezolano No somos los hombres Individuales Bueno Estamos sujetos A las contingencias Propias de la vida De la vida humana Bueno Pero aquí estamos Estamos Voy recuperándome La rodilla Ya queda Muy muy poca Inflamación Sin embargo El dolor Permanece allí Esa es una zona Muy sensible De nervios Músculos Articulaciones Debo cuidarme Mucho Dicen los médicos No ha sido fácil Para mi Que soy un poco Inquieto Disposicionero Decía mi abuela Y dice mi mamá Estas dos semanas Pero Lo que quiero decirles Es que todavía Todavía No estoy En condiciones De salir A la batalla Diaria En las calles En las jornadas Intensas A las que Bueno Nos hemos acostumbrado En estos doce años En eso hay que ser Consciente Este aló Por ejemplo No va a ser Muy largo Va a ser breve Va a ser breve Vamos a hacer Algunos anuncios Algún pase ¿No? Algún contacto Esta primera parte La hemos hecho Por radio y televisión Que tenemos aquí Un pase Vía satélite Claro El estado mayor De invierno Allá en La Grita La bella Ciudad de La Grita Está el ministro Tarek El Aizami La operación Vida Los Andes 2011 ¿Está listo el pase? Vamos pues Tarek Adelante A ver A ver A ver Tarek El Aizami ¿Me oye? Adelante Parece que hay problemas Con el pase ¿No? Con el audio Hay problemas Con el audio Bueno Esta mañana Yo conversé Con Tarek Él está allá Con el mayor General Mota Con el general Agüero Sequera El general Briseño Moreno El director general De protección civil La alcaldesa Del municipio Jaurek Y saludamos a toda La comunidad De De La Grita Y todos esos pueblos Del Táchira Arriba Luis Pulido Alcalde de Seboruco Allá en Táchira Hemos estado atendiendo ¿Está listo el pase? Tarek Adelante Aló presidente Muy buenos días Buenas tardes ya Perdón Los saludamos desde aquí Desde La Grita Estado Táchira El mayor general Luis Mota Domínguez El general De división Agüero Sequera El general Luis Mota Domínguez Todos los compañeros De la Fuerza Armada Nacional Que han estado Al frente De estas tareas Humanitarias También tenemos La compatriota Alcaldesa Betty Camaro Estamos aquí En La Grita Presidente Como usted bien lo sabe Hoy Hemos iniciado Desde muy temprano Operaciones aéreas Sin embargo Hasta ahora Te debo informar Comandante Que hemos suspendido Y aquí Tiene este sillito Cuando quiera Para que se Recueste Gracias El gobierno Tenemos que También aciones aéreas Gracias. 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 Felicitaciones a todos. Qué orgulloso uno se siente, ¿no? De todo ese pueblo organizado y de la capacidad. Fíjate. Gracias. Despedimos el pase porque vamos a ser breves. Fíjate. La capacidad operativa, yo recuerdo y comparo compatriotas que me oyen. Seguimos transmitiendo por el Canal 8, ¿verdad? Y por Radio Nacional de Venezuela, ¿qué más? Radio del Sur Vive Televisión Lleve CAE Mundial ¿Qué más? Radio del Sur, ya dije Vive, ¿qué más? ¿Dónde está la lista, pues, de los que están transmitiendo? Búsquenla, Teresita, ¡vamos! Teresa Maniglia, ¡vamos! Bueno, ahora Hay que ver, Elías Uno tiene que comparar las épocas Cuando La tragedia de Vargas Nosotros Este era un gobierno, era un estado Totalmente desmantelado Totalmente desmantelado Ahora Ahora tenemos un estado Y unas instituciones Primero con una alta moral Con una Con unos jefes Que van al frente Dando el ejemplo, con una gran capacidad Ética Una gran capacidad De liderazgo Incluso gerencial Si se quiere De comandar De conducir Y luego Unos cuerpos Civiles y militares Protección civil Por ejemplo La Fuerza Armada Moralizada Moralizada Organizada Adiestrada Y equipada Nosotros en apenas En pocas horas Pusimos allá en la fría ¿Cuántos helicópteros fueron? El último parte que tengo aquí ¿Cuántos helicópteros el día tenemos allá ahora? En la fría Vean Ocho helicópteros Ocho helicópteros Y enviamos dos más A pesar de las dificultades meteorológicas Unos pilotos bien adiestrados Bien capacitados Moralizados Disciplinados Para comparar Como la cuarta república Desmanteló el estado Desmanteló las instituciones Desmanteló la Acabó con las pocas capacidades Que había para atender a la población En situaciones como esta Bueno Estamos creando también Así lo anuncio Anuncio lo siguiente Estamos creando Un nuevo estado mayor de invierno Para el estado Miranda Estado Miranda Ese estado mayor Va a estar dirigido Por el vicepresidente de gobierno Héctor Rodríguez Ministro del deporte Y por el mayor general Abdon Mateus Pavón Que es el jefe de Estratégico operacional De la región central Ellos dos ya han comenzado Bueno A moverse A organizarse Para instalar En el estado Miranda Y Sobre todo En los municipios Sucre, Plaza y Zamora Que han sufrido más los embates Ahí es que tú estuviste ¿No? Petare, Guarenas, Guatire Petare, Guarenas, Guatire Pero bueno Listo para desplegarse En todo el estado Miranda Y en la región central Ese es un tema Que venimos trabajando Desde hace Varias horas Por otra parte Tenemos aquí Informaciones Diversas informaciones Felicito al Partido Socialista Unido de Venezuela Por la forma como Se han venido instalando Los equipos municipales Y parroquiales Y hago el llamado A que sigamos Fortaleciendo la unidad De la conciencia La mística Y las cinco Grandes líneas estratégicas Del Partido Socialista Unido De Venezuela Por otra parte El vicepresidente Elías estuvo reunido En el Consejo Federal De Gobierno Haciendo consultas Con gobernaciones Gobernadores Con alcaldes Y hemos decidido Liberar Unos recursos Que son ya Parte del excedente Gracias a Dios Que a la economía Y gracias al pueblo Y gracias a los trabajadores Y gracias al gobierno La economía Del país Ha retomado La senda Del crecimiento Y Además de eso La recaudación Impositiva Gracias a todo El esfuerzo Que hemos hecho En el nuevo Sistema tributario Las nuevas leyes Tributarias La recuperación Del precio Del petróleo Pues hemos venido Fortaleciendo El ingreso nacional Y del excedente Que hasta este día De hoy Ha venido recaudando El sistema tributario He decidido Me ha recomendado El vicepresidente Y lo estoy decidiendo Liberar Aquí dice Hay una Hay una Unos recursos Existentes En el tesoro nacional Que corresponden A los excedentes Ordinarios Hasta el día Treinta de abril Del presente año Que corresponden A los gobiernos Locales Si de gobernaciones Y alcaldías Y el poder popular Erika ¿No? Poder popular Son Tres mil Treinta y siete Millones de bolívares Con doscientos ochenta y cinco Mil cuatrocientos cuarenta y dos Tres mil Treinta y siete millones Doscientos ochenta y cinco Mil Cuatrocientos cuarenta y dos Millones de bolívares fuertes Disponibles y certificados En tesorería Es el primer anticipo De situado Constitucional Esto es el veinte por ciento De la recaudación De la recaudación Sí Bueno señores gobernadores Incluyendo aquellos Que andan diciendo Lo que les da la gana Pero allá ellos Allá ellos Allá ellos Son por cierto Los que más reciben ¿No? Por Por la magnitud De los estados Sí La mayor proporción Va para Los estados más grandes Pues De mayor población Oye por cierto Yo te vi por ahí Recorriendo Yo no sé por qué Me llegó un rayo De repente Elías En mi cama De reposo Yo vi a Elías Con cara de gobernador De Miranda Yo no sé por qué Tú sabes que a veces Uno tiene como No sé Como una premonición ¿Verdad? Teresita ¿Tú qué opinas? ¿Verdad? Ah Andrés Sí Sí Definitivamente Definitivamente ¿Verdad? Tú naciste ¿De dónde Elías? Caucagua Ah imagínate Tú nació en Caucagua Yo no sé por qué De repente Elías ahí recorriendo Las calles de Miranda Italia Allá Atendiendo a la gente En Petare Guarena Dije Oye Tiene cara El gobernador De Miranda Elías Agua No sé Cosas de uno Elías Cosas de uno Ah Si no ese Parece igualito Como dice Bueno Ahora Gracias Elías Habrá tiempo Para ver esas cosas Pero son cosas mías Así Como ideas de uno Fíjate una cosa Como Arias Cárdenas Yo Arias Cárdenas Ya lo veo Como gobernador Del Zulia Y anda fajado Por allá Recorriendo el Zulia Al sur del lago Anda fajado Anda fajado Pues Y en algunos estados Incluso Ante la ausencia De hecho De gobernadores Bueno No está de más Que comiencen a A surgir Esos liderazgos O afianzarse Unos liderazgos Pues Que bueno Que ayuden A atender Las grandes necesidades De esas poblaciones Independientemente De lo que venga O lo que ocurra después Cosas de uno Cosas de uno Bueno Entonces aquí está Elías Que somete a consideración Del presidente La autorización De un crédito adicional Para transferir Recursos Precedentes De excedentes Ordinarios Tres mil Treinta y siete Millones de bolívares Aquí está la distribución Fíjense ustedes Cómo se va a distribuir esto Al distrito capital Es decir A la A la gobernación Del distrito capital Le corresponden Ciento Voy a Voy a redondear Ciento ochenta y nueve Millones Al estado Amazonas Cuarenta y nueve Millones Esto es bueno Que lo sepa El pueblo Hay que publicarlo Por los medios Regionales Porque hay gobernadores Que dicen que no Que es que el El gobierno No les da recursos Que Chávez Este le quita Los recursos Nosotros Eso es absolutamente Falso Cuarenta y nueve Millones Al estado Amazonas Ciento cincuenta y tres Punto seis Millones Al estado Anzuategui Setenta y cinco Punto tres Millones Al estado Apure Ciento sesenta y seis Millones Al estado Aragua Noventa y siete Coma cinco Millones Al estado Marinas Ciento cincuenta y ocho Coma cinco Millones Al estado Bolívar Doscientos diez Millones Al estado Carabobo Sesenta y Un punto cuatro Millones Al estado Cogedes Cincuenta millones Al estado Del Tamacuro Ciento ocho Millones Al estado Falcón Noventa y cinco Punto ocho Millones Al estado Huarico Ciento setenta y siete Coma cinco Millones Al estado Lara Ciento tres Millones Al estado Mérida Doscientos Cincuenta y ocho Millones Al estado Miranda Ciento cinco Millones Al estado Monaga Setenta y dos Millones Al estado Nueva Esparta Ciento cinco Millones Al estado Portuguesa Ciento ocho Millones Al estado Sucre Ciento veintinueve Millones Al estado Táchira Noventa y tres Millones Al estado Trujillo Ochenta y cuatro Millones Al estado Yaracuy Trescientos Diecinueve Millones Al estado Zulia Y Sesenta y tres Millones Al estado Vargas En total Tres mil Treinta y siete Millones Este dinero Está disponible Elías Esto va para el Consejo de Ministros Y luego a la Asamblea Nacional Esta misma semana Voy a poner aquí Recursos Dime Elías Para el pueblo Es importante Presidente Destacar que Esos son recursos Adicionales Al presupuesto O sea El presupuesto Lo hemos ido Desembolsando Y esto es el resultado De los occidentes Que incrementen Diez por ciento Lo que estaba Presupuestado Para el año Dos mil once Correcto Incremento Al presupuesto Señores gobernadores Señores alcaldes Y a todos Los administradores Bueno Administremos Con sabiduría Con eficiencia Y con transparencia Estos recursos Que son del pueblo Cada bolivita aquí Eso es del pueblo No es de Chávez Ni es de Elías Ni es del gobernador Tal o cual Sea revolucionario O sea Contrarrevolucionario Seamos responsables En eso Muy bien Elías ¿Qué otras decisiones Tenemos por aquí? Tenemos pendiente Que veníamos pendiente A las madres del barrio Las madres del barrio Mis amigas Las madres del barrio Una Unos recursos adicionales Para incrementar La cuota A ver Salario mínimo Ellas tienen el 80% Del salario mínimo Como se incrementó El salario mínimo Les corresponde Al respecto Yo quiero Recordar lo siguiente ¿Verdad? Recordar lo siguiente El programa El programa de las madres del barrio Es un programa Transitorio Elías En esto hay que ser Muy 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 Precisos Rigurosos Y rigurosos Porque a veces Se Diseñan Iniciativas Y se lanzan Programas Como este Una especie de puente Y a veces Tienden a hacerse Permanente Un día Hablando con unas madres Unas jóvenes Unas menos jóvenes Cuadro de muchachos La miseria Mujeres muchas Muchas veces solas Con cinco muchachos Tres muchachos Entonces a mi se me ocurrió Madres del barrio Y asignarle En base a lo que Dice la constitución nacional Bueno Un porcentaje del salario mínimo Pero eso repito Señora ministra Nancy Que me debe estar oyendo Debe ser Transitorio Es decir Es decir Una asignación Mientras Mientras Esa madre Ese conjunto de madres Se incorporan a procesos de capacitación Para el trabajo Productivo Para el trabajo productivo Porque aquí también tenemos que quitarnos de la idea Que la solución Para Para mí Que estoy Desempleado O subempleado Es un cargo en el gobierno En la alcaldía O en la gobernación O en un ministerio O allá en Miraflores No ¿Cuántas nóminas no hay por ahí Que están abultadas? ¿Cuántas? Tenemos que orientar La capacitación El esfuerzo Hacia el trabajo productivo Y este es un esfuerzo En esa dirección Capacitación Y luego Bueno Un proyecto Unos proyectos Una asignación De capital semilla Para que un grupo De madres Por ejemplo Instalen una panadería En un barrio Instalen Que se yo Una peluquería Instalen Que se yo Una textilera Una fábrica En un barrio En su propia casa Etcétera Cuando las madres Cuando ese grupo de madres O esa madre Del barrio Que está en el programa Madre del barrio Recibió capacitación Y luego un crédito Y luego comienza A producir Ella tiene que salir De la De la De la nómina Pues de madre del barrio Y luego Se incorporará otra Pero tiene que llegar El día En que ese programa Desaparezca Elía Elía Yo voy a probar esto Pero Insisto en esto Porque esto es Esto es la esencia De este programa De Por ejemplo Aquí no me dice Me están pidiendo Los recursos Pero aquí no me dice Aquí dice que hay Noventa y ocho mil Trescientas treinta Madres del barrio Pero no me dice Cuántas ya Han transitado La nueva situación Ese informe Yo lo Lo necesito A ver Cómo va El proceso No vaya a ser Que la tendencia sea A que se instale De manera Definitiva ¿Ve? Entonces Yo voy a probar esto Pero que conste Que espero el informe Y una buena evaluación Una buena evaluación ¿Algún comentario Elías? Sí presidente Al igual que Casas de alimentación Estos son programas De transición Para una inserción Productiva Y social Integral De los seres humanos La ministra La ministra Nancy Ha estado trabajando Y ella Tiene un informe Para una incorporación De un número importante De madres A proyectos productivos Ella lo tiene Porque si me lo presentó Pero no No lo recuerdo En este momento Las cifras exactas De manera que se lo hago Llegar esta misma tarde Correcto Si está orientado En lo que usted ha insistido Bien Muy bien Entonces vamos a probar El escenario 2 En razón del 80% Del salario mínimo 153 millones de bolívares Aprobado Para las madres Del barrio Con esas consideraciones Vamos a colocarle aquí Giordani No tengo los libritos De los recursos Aquí No tengo el librito De los recursos Me hace falta Sin embargo Rectificación Ahí nos queda todavía Rectificación Presupuestaria Tú hablaste por ejemplo Del tema de las casas Alimentación ¿Ves? Ese es otro programa Transitorio Así es Transitorio Poco a poco Tiene que ir Bueno Transformándose En otro En otro En otro En otro Otra estructura Siempre orientada A la justicia social ¿Qué más Elías? ¿Qué más tenemos por allí? ¿Qué hora es? Una y media Coloquen las cámaras Allá afuera Hay un pase Para allá No hay nadie Allá afuera Vamos a ver Por favor Vamos a darle a esto Mientras tanto Cha 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 Aló presidente Número Número 374 374 374 Eso no es un abuso Isarro Un programa que dure 12 años Tú tienes Tú tienes Hay algún precedente De un programa Que dure 12 años ¿Ah? ¿Ah? Elías No recuerdo 12 años Este programa Que valga la pena No Bueno Es un programa Que yo no voy a evaluarlo Le toca evaluarlo A ustedes Al pueblo A la sociedad A la revolución Pero tiene siempre Esa intención De reflexionar De anunciar De dar tubazos De hacer Bueno Elucubraciones Como esa De Elías Y su cara Como gobernador De Miranda Su perfil Ya se le ve el perfil El caminado Y todo ¿No? Bueno A ver Eduardo Silvera O Silveira ¿No es? Silvera Silvera Silva Era Eduardo Mira Oye ¿Toda esa gente Está allá afuera? Me dijeron Que era un grupito De gente Que venía para acá ¿Ah? ¿Y quieren que yo Vaya a caminar allá? Sí señor No Yo no voy a poder Ir a caminar allá A ver si me A ver si me caigo ahí Chico ¿Ah? Epa compadre ¿Me oyes allá Eduardo? Señor presidente Gente que el día de hoy Se ha venido Al balcón del pueblo Motivado a través De las redes sociales Se realizó esta convocatoria Y el grito Que están realizando actualmente Señor presidente Es que lo quieren ver Que vienen a acompañarlo Que vienen a pedir por su salud Vamos a conversar sobre todo Con la juventud venezolana Hay mucha juventud Señor presidente Que se encuentra acá El día de hoy Amigo Bueno, ¿cómo está? El día de hoy ¿Qué nos motiva a estar acá En el balcón del pueblo? Aquí Al presidente Todo junto Por el presidente Izahú Al estado de Aragua Aquí con usted Comandante Amigo por favor El día de hoy Usted está acá En el balcón del pueblo ¿Qué nos motiva? ¿Qué le desea al presidente? Nos motiva a venir A ver a nuestro comandante Del estado de Aragua Por la lucha Que usted venía Emprendiendo por nosotros Por la juventud Por todo el pueblo de Venezuela Aragua siempre presente Consecuente Consecuente Comandante Señorita El día de hoy Ustedes todos Están acá muy pendientes En la salud del presidente De la república Y muy pendientes De lo que dice el presidente Bueno comandante Aquí está el pueblo de Cuba También apoyándolo Desde el estado Miranda Para adelante comandante Chávez Aquí estamos restiados con usted Y hasta el 2000 siempre Que Dios lo bendiga comandante Usted señora por favor Parroquia Carayaca Estado Varga Mi comandante Consecuente con usted aquí Ayude nuestra parroquia Comandante Que se mejore Bien palabras entonces Señor presidente De los ciudadanos Que se encuentran acá Amigo por favor Su deseo para el presidente De la república Bueno mi comandante presidente Le habla Julio César Godoy Andrade Representando la aldea universitaria Gran Colombia A fines de semana Estamos aquí apoyándolo Mi comandante presidente Estamos aquí dándole Este apoyo revolucionario Porque aquí estamos La juventud Mi comandante Que de verdad lo quiere Y lo ama Este pueblo Mi comandante Salió en la calle Salió a fortalecer Este gran proceso Y esta gran revolución Mi comandante Patria Vamos ahora A conversar con otra De la joven Que se encuentra acá Por favor Que te motiva a ti Como juventud venezolana Estar el día de hoy Acá en el balcón del pueblo Bueno principalmente Le doy un saludo revolucionario A mi comandante A los ministros Y a todos los del partido Juventud Bolivariana de Venezuela A mi papá Y a todas mis familias Bueno comandante Yo lo único que le quiero decir Como dijo Simón Rodríguez Como dijo Simón Rodríguez Samuel Roizo cuando viajó a España La Este La modifica La Este Todo está compuesto En modificaciones favorables Para el pueblo Mi comandante La La ignorancia nos oprime Y el conocimiento nos libera Un saludo revolucionario Lo queremos comandante Bien Palabras de una de las ciudadanas Señor presidente Que se encuentra acá En el balcón del pueblo Vamos a conversar con otro De estos representantes De la juventud venezolana Que se encuentra acá Amigo El día de hoy Que te motiva Esta como juventud venezolana La japonés al balcón Bueno Mi nombre es José Gómez Soy representante Del estado Zulia Aquí haciendo presente De Francisco Miranda Un saludo revolucionario Comandante Y que se mejore Bien presidente Los deseos de los ciudadanos Que se encuentran Acá el día de hoy En el balcón del pueblo Vamos a devolver el paso Con usted Para bueno Más de lo que tienen que tener Con este programa De los presidentes Sobre todo Deseándole que se mejore Señor presidente Muchas gracias Eduardo Poniendo viejo Mira enfócame Andrés Por favor Enfócame Andrés Y Sara Ajá Y Sara Él tiene cara El muchacho Pero si tú lo pones Más arriba Ajá Uno tiene que aceptar Un día me dijo Pérez Arcai Mi general ¿Cómo está mi general? Cuídese mucho mi general Me dijo Hugo Hay que aceptar Que uno se va Poniendo viejo Eso ya es malo Ese viejo Pero bueno ¿Y cuál es el complejo De la edad? Este es viejo Este es joven Después de 55 años Uno va pasando Para viejo ¿Yo? No, tú no Bueno Está bien No discutamos eso Pero ya Uno tiene que aceptar Mira el otro día Yo estaba jugando softball Ahí metí un batazo Llegué a tercera Renqueando Porque uno cree Que tiene todavía 21 años Cuando yo era trivilín Y era Me decían Corre camino por allá Yo corría duro Y entonces crucé Por segunda Para tercera Y ¡LAM! Sentí un tirón ahí En el músculo El izquierdo por cierto De la pierna izquierda De la pierna izquierda Bueno Oye Que ánimo Hay ahí afuera Ya Yo no sé Cómo los voy a saludar Pero Esperen que yo me asomo Aunque sea por una ventanita Y le saco la mano ¿Saben? Un saludo a todos Y gracias por estar ahí Ahí están los muchachos De la banda Hasta la banda vino Mira La banda de guerra Qué alegría Tú sabes que una cosa Uno ve Elías Por todos lados Mucha juventud Mucha juventud Juventud Divino tesoro Juventud Juventud venezolana Que ha despertado Y sigue despertando Y que no se deje manipular La juventud venezolana A veces da dolor Ver a algunos Algunos Grupitos de jóvenes Que parecen viejos Defendiendo Los viejos Defendiendo Defendiendo Bueno Lo indefendible ¿No? Pero allá ellos Pero la gran juventud venezolana Esa Que viene de lejos La de José Félix Rivas La de José Facamejo Que eran unos muchachos La del joven Bolívar ¿Eh? La de ellos La del jovencito Sucre Casi niño Esa juventud Está viva hoy Más que nunca La sociedad patriótica La sociedad patriótica La juventud eterna Ahí está Mírenlo Que maravilla Ahora que Dios Digo yo Cristiano como soy Nos ayude A consolidar la paz En Venezuela Porque veamos Como está el mundo Veamos como está el mundo Esa juventud Que ha resucitado Esa juventud venezolana Que ha resucitado Merece un destino Merece una patria En paz Y en desarrollo Y esa es una de nuestras Más grandes Responsabilidades Yo estaba conversando Con Jordania Antier Y porque bueno Ya estamos Mayo 2011 2012 Elecciones presidenciales En Venezuela Entonces nosotros Tenemos que ir ya Elaborando Algunos documentos De lo que va a ser El programa De gobierno Para Los próximos Seis años Y yo le daba A Jordania Algunos lineamientos Para que él Me ayude Como siempre me ha ayudado Desde los días de Yare Ese insignia maestro Que es Jorge Y yo pensando Reflexionando Un poco Siguiendo la filosofía Fidelista Me hacía falta Esta enfermedad Para pensar Con calma Algunas cosas Para mirar El panorama Etcétera Yo le decía Jorge Creo que la línea Central O una de las líneas Centrales Una de las líneas Centrales Del programa De gobierno De los próximos Seis años Que vamos a ejecutarlo Vamos a desarrollarlo En los próximos Seis años Pero hay que presentarlo Por escrito ¿Verdad? Al consejo electoral Y más que el consejo electoral Al pueblo Al país Como la propuesta De Chávez Pues digámoslo así Para 2013 2019 Uno de esas líneas Estratégicas Debe ser La preservación Y consolidación De todo lo que Hemos venido logrando Y luego Bueno Una segunda línea Plantearnos Un gran salto Más adelante Pero hay que preservar Lo logrado Y una de las cosas Que hemos venido Nosotros Logrando Es Una democracia Verdadera Y una paz Cada día Habrá más democracia Y habrá más justicia Social Y por tanto Más paz En Venezuela Que nada Tenemos que blindar A Venezuela Tenemos que Inmunizarla Contra tanto Veneno fascista Tantas corrientes De odio Desestabilizadores Que andan por el mundo Vean como está el mundo Oye Que es doloroso Es doloroso Estás viendo Las manifestaciones En España ¿No? Bien Muchas otras ciudades De Europa Y eso Y eso es lo que llaman El mundo desarrollado Y ni se diga En Estados Unidos ¿Eh? La pobreza Lo que hace es crecer En esos países El desempleo De los jóvenes De los jóvenes En España Estaba viendo Está por encima De casi el 50% De la juventud Está desempleada ¿Eh? Aquí vamos En dirección contraria Aquí vamos En dirección contraria Démonos cuenta De eso Bueno Elías Mira Estaba viendo aquí Mensajes en Chávez Candanga Ivana 22 Chávez Candanga Te amamos Comandante Gracias a Dios Que estás mejor Oye Más tarde Voy a responder Vamos a responder Rápido a Ivana Aquí A ver A ver Responder A ver Ajá Yo también te amo Ivana Voy a poner aquí Yo Tan Yo no escribo tan rápido Algunos escriben muy rápido Mira Mi hija Mi hija María Escribe rapidísimo Yo también Y Rosa Que está por ahí No está El gallito También te amo Ivana El gallito Anda con el Che Guevara En el pecho Más nada Ivana Yo también te amo Ivana Uqui Responder Ahí va Bueno Por aquí hay otros Aquí dice Alguien dice Mira este mensajito Pizarra Cuando la lógica Me dice Que debo dejar De seguir A Chávez Candanga Siempre sale Un enfermo Antichavista Que me convence De lo contrario Vean ustedes Que los enfermos Antichavistas También cumplen Su papel Por aquí dice Marides O Marides Te amo Chávez Candanga También te amo Mari Aquí dice Eida Salcedo Felicidades En estos 12 años De aló presidente Bravo La marimba Ajá Aquí dice Hola Chávez Candanga Volvió 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 La comandanta Uno Esa siempre escribe La comandanta Más tarde les voy a responder Alguno Ministro Garcés En línea telefónica Vamos en un minuto A recibir el parte Allá Del comando de invierno Del estado Mérida Adelante Garcés Muy buenas tardes Comandante Recibo aquí un saludo De la población De Tobar Acá En el estado Mérida Estamos acá Haciendo un recorrido Desde el día de ayer En la cual instalamos acá El estado mayor Tal como usted lo instruyó Está conmigo El gobernador del estado Díaz Orellana También está El general barrio Con quien hemos hecho Todas las labores logísticas Hemos estado reunidos Pues constantemente La primera dificultad Que se nos presenta Cada comandante Es el paso Entre Santa Cruz de Mora Y la población de Tobar Este paso Lo vamos a salvar A través de un Puente de guerra Que estamos instalando Y de esta manera Bueno Vamos a asegurar Que los suministros De alimentos De incombustibles Así como de gas Pueden llegar a estas poblaciones En estos momentos Esta población Tiene dificultades De acceso Pues de estos insumos básicos Pero con esta decisión Que hemos tomado Ya viene llegando El puente de guerra Y lo instalaremos En menos de 48 horas Para utilizar Y solucionar Ese problema Por supuesto Que hay una cantidad De maquinaria Que estamos desplegando Que estamos desplegando De toda la zona Para solucionar Este problema principal Y poder llegar A todas las comunidades En el día de hoy También tuvimos Otro apoyo adicional Pues del Quien a través De un helicóptero Pues pudo rescatar Llevarse dos personas Que tenían problemas De salud Las cuales están siendo Atendidas Pues en el vigía Y bueno Estamos haciendo Sobre todo Esa primera labor Comandante La labor De atención De atención Humanitaria Que ninguna Persona Sea inhabilitada Pues de los recursos Necesarios De la atención Médica Todo el personal Del ministerio De todos los ministerios Están desplegados Así como la parte militar La gobernación Para asegurar El resguardo De toda la población Bueno Ministro Garcés Muchas gracias Mi reconocimiento A ti A todo el equipo Del Estado Mayor de Invierno En el Estado Mérida Un saludo al pueblo De Tobar De ahí es el gocho El zurdo Joan Joan Santana Yo jugué pelota Con el papá de Joan Era sargento Por allá En los equipos De béisbol De los años 70 Del ejército Al pueblo de Tobar Y a todo el pueblo De Mérida Ustedes saben Ya lo dije hace rato Un gobierno Que da el alma Por su pueblo Que lo da Todo por su pueblo Cuídense mucho Garcés Mucho juicio Mucho juicio Mucho juicio Bueno Y desplegado Y aquí estamos nosotros En el puesto de comando Principal Lo que ustedes necesiten Transmítanlo para acá Allá está Elías Aquí estoy yo La sala De comando Aquí está Erika Que si más maquinaria Que si más medios aéreos Que si más medios terrestres Que si los alimentos Claro ¿Por qué? Porque tenemos Mercal Porque tenemos Pedeval Porque tenemos la fuerza armada Equipada Protección civil Los cuerpos de seguridad Los cuerpos de seguridad del Estado Esas policías regionales Esos comandos regionales De la fuerza militar Del ejército La marina La fuerza aérea La aviación La guardia nacional Las milicias Los consejos comunales El partido socialista El partido socialista Es una Es la nueva estructuración nacional El nuevo cuerpo De la república Pues Poniéndose a prueba Que Dios me los cuide A Mérida Y a todos ustedes allá En el estado mayor de invierno En mi querida Nuestra querida Mérida Bueno Vamos a ir terminando Dijimos que era una hora Ya pasamos de la hora Un poquito ¿No? Me ha dado mucho gusto Salir al aire de nuevo Trataremos de Mantener el ritmo De eventos De ¿Cómo llaman? Apariciones Apariciones ¿No? De apariciones públicas Pues A mí me tenían Chávez Que cuando vas a aparecer Que están diciendo Que estás muerto Que tú no eres el que escribe por allá Que Esa no es la voz tuya Hace poco me pasó Que llamé a alguien Esa no es la voz Bueno Como una paranoia Bueno ya aparecí Salí como el muerto allá Del manguito De repente Ya salí De repente Que salga Chávez Ya salí Aquí estoy Todavía un poco lesionado Pero debo seguir un ritmo Un ritmo Un ritmo Ahora bien Antes de despedirnos Vamos a firmar otras cosas Que está pendiente aquí Esto es muy importante El tema de la salud La ministra Sader Ha estado inaugurando Bueno Ambulatorios CDI Áreas reconstruidas Totalmente En muchos hospitales Del país Y seguimos adelante Seguimos adelante Aquí estoy aprobando La contratación De Un gran proyecto De suministro De equipos médicos E insumos Y equipos odontológicos Para equipar Centros asistenciales De todo el sistema De salud público En varias etapas Primer etapa Segunda etapa Adquisición de material Médico quirúrgico De ortopedia Y traumatología Y tercera fase Instalación De una planta De material médico Quirúrgico En Venezuela Gracias a la cooperación De la República Popular China Este es un crédito chino Dentro del gran crédito Que llega a 863,9 millones De dólares Para Cubrir Las tres entregas O las tres etapas Material médico quirúrgico Materia prima Y medicamentos Material Insumos Y equipos odontológicos Y esto comenzará a llegar A los 30 días Desde la firma Del Del contrato ¿No Elías? Si, para julio Ya tenemos Los primeros equipamientos También se va a hacer Una exposición Para que el país Conozca todo lo que se va a dotar Estamos hablando De bisturí Guantes quirúrgicos Sillas de rueda Odontológica Es una modernización De todo el sistema De hospitales En el país Bueno, vamos a firmar Aprobado aquí Aprobado Para la negociación Autorizar La exposición Pública También en julio Agosto ¿No? Si Autorizar el monto De 863,9 millones De dólares Aprobado Aprobado Salud Y vida Para el pueblo Hay que reconocer La eficiencia Del gobierno Chino De las empresas Chinas Mira como están llegando Los miles y miles De equipos Para el programa Mi casa Bien equipada Es parte del crédito Que nos ha dado China Tres millones ¿No? Es la meta Entre este año Y el próximo año Televisores Neveras Lavadoras Calentadores Cocinas A mitad de precio Y hasta menos Y no le estamos perdiendo Como se dice No Solo que estamos eliminando Los intermediarios Y de ahí Una de las diferencias Entre el capitalismo Y el socialismo Lo mismo pasa con Ahora estos Los equipos médicos Pero también Vamos a traer de China Autobuses Vehículos Para la venta Y para el apoyo A las comunidades Bien Maquinaria Maquinaria Para la construcción De vivienda Alimentos O más bien Máquinas Para procesamiento De alimentos Toma Elías Aprobado esto Para la salud Que te queda por ahí La formaleta Ajá La formaleta Es muy importante Lo de la formaleta He estado viendo Por el canal 8 Que están explicando Muy bien La formaleta Y ahora queremos montar aquí Una fábrica De formaletas De aluminio ¿En cuánto es que se hace Un edificio con esa formaleta? Elías Explícanos rápido Si la superestructura Lo que llaman El edificio Pues por fuera de concreto 23 días Y después unos 60 días 3 días Se levanta el edificio Y después viene Bueno la carpintería ¿No? Adentro Los detalles En 90 días Se tiene listo el edificio Bueno la misión La gran misión Vivienda Venezuela Un reconocimiento A todos Hoy están inscribiéndose En la plaza Bolívar En las plazas Bolívar En distintos puntos Gracias al pueblo Y crean Bueno Yo veo por ahí Algunos Opinadores De la contrarrevolución Pierden su tiempo Pierden su tiempo Hay algunos que han dicho No conocen a nuestro pueblo Dicen ahora el presidente Está contra la pared Porque ahora Todos los que se están Registrando Que ya van Casi un millón De familias ¿Eh? Ahora le van a exigir Con el papelito ese Vayan a Miraflores A exigirle que ya Les entregue la vivienda ¡Ah! Pierden su tiempo Y se van a llevar Sorpresas además La gran misión Vivienda Venezuela Arrancó como tenía Que arrancar Y ya estamos Entregando Las primeras viviendas Y estamos además Recuperando terrenos Miren ¿Dónde está lo que me trajo Por ahí Rosa? Aquí está Les voy a mostrar Nada más que esto Yo Una de las cosas Que más he estado haciendo Además de fastidiar A los ministros Y todos Vicepresidentes Y todos Estos días Y estudiar un poco Y revisar cuentas Y sacar cuentas Y escribir Es el tema Creo que No hay ninguna otra tarea A la que más tiempo Le he dedicado Que La gran misión Vivienda Venezuela Yo no he salido De aquí de Miraflores Bueno A una consulta por aquí A un CDI A un examen por allá Por ahí estaban diciendo Que yo estaba en Cuba Que me habían picado una pierna El Mocho Chávez Dice ¿Y por allá? ¿Cuántas cosas dicen? ¿Cuántas cosas dicen? Ajá Mira Por ejemplo Estamos Eh Ah Hemos Hemos comenzado La aceleración En la identificación En la búsqueda Identificación Rescate De los mejores terrenos Desde pequeños espacios De 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 50 por 50 Media hectárea Donde 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 pudieran Caber Que se yo 50 viviendas Hasta grandes espacios Como la meseta de Caucagua Elías ¿Cuántas hectáreas es que hay en la meseta? Esa es una planicie De Caucagua Caucagua Allá donde Donde tú me Tú me orientaste Y ya tenemos los estudios Hemos ya delimitado Con la empresa China City 1500 hectáreas Para una ciudad De unas 20 mil viviendas Con toda una ciudad Con El proyecto productivo Y todo el sistema social Salud Educación Etcétera En el mes de julio Nos entregan ya el proyecto La empresa City De la ciudad Fíjate lo siguiente Esto Ah La cámara La tengo de este lado Voy a mostrarles nada más que esto Pero todos estos mapas Los tengo yo ya pegados Grandotes Tengo un poco de paredes Llenas de mapas Y todo A ver si por aquí Vemos bien Ajá Sí Creo que el micrófono está Subimos un poquito El micrófono Ayúdame ahí Andrés Por favor Algo con la patria ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a hablar yo? ¿Ah? ¿Por la frente hablo yo? Voy a hablar por la frente ¿Ah? No, pero es que no importa No, no, no Lo que quiero es que me quede Un poquito más alto Ah Ya Es que me voy a enredar Con ese micrófono Necesito las dos manos aquí Fíjate Ábreme la toma Por favor Compañero Ajá Miren Aquí tenemos Caracas Yo ando empeñado Pero es empeñado En peinar Y ya estamos peinando Todo este eje Del ferrocarril de Caracas Pero este es el ferrocarril Que ya está funcionando Hasta Cuba Cuba Déjame ubicarme bien Aquí está el charallave Y aquí está Cuba Bueno A lo largo del ferrocarril Estamos tomando terrenos A lo largo del eje Del ferrocarril Ahora Estamos ya listos Para comenzar Este nuevo tramo Para unir La línea del ferrocarril Caracas Cuba Con Este otro ferrocarril Que viene de Puerto Cabello Por Maracay Que va a llegar Hasta Tejería Y Paracotos Y desde Paracotos Se va a unir Con Charallave Mire aquí hay unos valles Porque este Por aquí viene el río Tui Por aquí abajo Por Tácata Aquí hay unos valles Bellísimos Esta población Es muy bella Tácata Le hemos pasado Por helicóptero ¿Ve? Tenemos imágenes Satelitales De distintas escalas ¿Por qué? Aquí hay un valle muy bonito Donde cabe una ciudad Elías En las inmediaciones Una ciudad agroindustrial Además son tierras muy buenas Fresca Montaña Pie de monte Cuba tiene muchos terrenos Para seguir creciendo Charallave lo mismo Hacia acá Hacia Paracotos Por donde va a pasar El ferrocarril Y hacia Hacia abajo Hacia Okumare Hacia Okumare Ahora A lo largo De esta De la autopista Caracas Maracay Y ahora Se le une El ferrocarril También estamos Tomando terrenos Desde Paracotos Hacia La Victoria Y más allá Desde pequeños Espacios Donde repito Pudieran caber 200 viviendas Hasta grandes Espacios Donde pueden caber Hasta 10.000 viviendas Se trata De que vamos A hacer una red De micro Ciudades Y de micro Pequeñas Y medianas Ciudades Al sur De la Gran Caracas Al este De la Gran Caracas Al este Y al sur Sobre todo Al suroeste Y al sur Caracas va a crecer De forma Usted se puede montar En el ferrocarril Aquí en La Rinconada Y en una Ciudad Pequeña O mediana Que se construya Por ejemplo Aquí en las Inmediaciones De Paracotos Por aquí En alguna estación Del metro Donde se detenga Perdón En el ferrocarril O aquí abajo En las inmediaciones De Tacata Usted Se monta En el ferrocarril Y en media hora Está bajándose A lo mejor Frente a su casa En media hora Porque Ciertamente Nosotros tenemos Que desconcentrar Caracas No se trata De traer más gente A Caracas Sino Es lo inverso Desconcentrar Lo que hoy Conocemos Como el área Metropolitana De Caracas Caucagua Está por aquí Elías ¿No? Caucagua Está Aquí está Guarenas Guatir Por aquí está Mira Esta es la planicie De Caucagua Aquí está Esta es una gran planicie Mira aquí se ve Fíjate que aquí No hay montañas Mira mira Estas son zonas Montañosas Mira mira Todo esto Aquí está Aragüita Y aquí está La gran planicie Yo creo que Elías Elías Que ahí caben Mucho más De lo que tú dijiste No porque Digo Eso es lo delimitado Pero ahí En esa zona Hay como unas 6.000 7.000 hectáreas Ahí hay espacio Y hay condiciones Además Para la actividad Agrícola Pecuaria Turística Pesquera Pesquera Industrial Para una gran Ciudad Socialista Moderna Mira mira Aquí está La gran planicie De Caucagua ¿Qué decías tú? A 15 kilómetros Del mar Caribe Recuerda que es una de las cosas Que más Gustó al equipo chino En el pensamiento De un puerto ¿No? La idea de una ciudad Portuaria Hacia el futuro Pues en siguientes etapas Bueno Hacia allá va la gran misión Vivienda Venezuela El compromiso Lo que hace es crecer Con esa gran demostración De confianza Y de fe Que el pueblo Nos está dando El pueblo En todas sus capas Y ¿Cómo se llama? Y sectores La clase media Yo la invito A que se sume Venga Ese es un registro científico Todos los registros Que hasta ahora Se hicieron Fueron fragmentarios Bueno Serán válidos Para referencia Pero El gran registro científico Es el que ha comenzado Ya tenemos dos semanas Dos semanas No tenemos las cifras actualizadas Los registros Hasta este momento De la gran misión ¿Eh? Deberíamos tenerla por allí Luego El primer mes Ya ustedes saben Que corresponde A los estados Zulia Falcón Miranda Miranda Distrito Capital Y Vargas Luego En el mes de Julio Se abre el registro La segunda oleada Y una tercera En el mes de Septiembre Es el Esto es un programa De De grandes dimensiones Y aquí estamos Comprometidos Todos Los trabajadores El trabajo Voluntario Me sumo Al llamado Que ha hecho Sobre todo Rafael Ramírez El vicepresidente A que nos incorporemos Al trabajo Voluntario Al trabajo Voluntario Bueno La finanza Le estamos Le estamos Tenemos un gran fondo Para financiar En las viviendas Los terrenos Las empresas Constructoras Tanto públicas Como privadas Nacionales Internacionales El pueblo El pueblo Organizado He dado Instrucciones Para que ahora Nos vayamos Organizando Por parroquia Todos los A mi se me ocurre Llamarlos Los viviendo Venezolanos Los registrados Bueno Viviendo Venezolanos Así los llamo yo Así como Los agro Venezolanos Ahora se tienen Que organizar Yo les pido Que vayamos Organizándonos Por parroquia Por barrio Para enfrentar El problema En colectivo En colectivo Porque esa es La única manera De solucionar En estos próximos años El gran drama Que heredamos Del capitalismo De la explotación De la exclusión Que condenó Al pueblo Casi que a la nada Bueno Aquí estoy Aprobando Entonces Estoy autorizando La Construcción La instalación En Venezuela De una fábrica De formaletas De aluminio Esto es parte De la nueva tecnología Que estamos instalando En Venezuela Para Impulsar La gran misión Vivienda Venezuela Aquí hay dos opciones Elía Comprar formaletas A forza Y luego Montar la fábrica Pero por qué opciones No serán No son complementarios Entonces no son opciones No son opciones Hay que ¿Por qué no mandas Arreglar esto? Porque opciones es La una O la otra No son opciones Son dos Son dos Dos elementos De la misma fórmula Primero para comprar Formaleta Una hora Veinte minutos Nos pasamos de tiempo Voy a firmar El decreto Creando la comisión Presidencial Este es el estado Mayor de invierno ¿No? Sí Bueno esto ya se había anunciado Solo faltaba firmar el decreto Lo firmo Firmado quedó Y hago un llamado a todos Para que sigamos alerta Ante Los embates De la naturaleza Del invierno Que llegó Llegó Y fíjense Como está golpeando Bueno a Colombia Como lo lamentamos Estados Unidos Incluso Por cierto que terminamos De la siguiente manera Nicolás Maduro salió Nuestro canciller Para Cartagena Hoy Debe firmarse A lo mejor ya a esta hora El acuerdo Así se llama Para la reconciliación nacional Y la consolidación Del sistema democrático En la República de Honduras Esto nos da a nosotros Una gran satisfacción Porque después del golpe En Honduras Y todo lo que ocurrió Ahora El gobierno de Colombia Y el gobierno Que dirijo Hemos estado mediando Por solicitud De las partes Pues El El gobierno Que fue electo En Honduras Le pidió Al gobierno De Colombia El presidente Zelaya Que estuvo aquí Hasta hoy Y se fue con Nicolás Para Cartagena Nos ha pedido Nos pidió también Que mediáramos Hemos estado mediando Y hay un documento Que se va a firmar Ya lo conocerá La opinión pública Ya se está conociendo Público ya Donde hay cuatro puntos Cuatro puntos Que el presidente Zelaya Solicitó a través de nosotros Y están recogidos allí Están recogidos allí El primero de ellos Es que al presidente Manuel Zelaya Bueno Destituido por un golpe De estado Se le permite Retornar A su patria Y ya Creo que pusieron Hasta fecha Y el Frente Nacional De la Resistencia Es reconocido Como fuerza política Legal Y legítima En Honduras Y nosotros Estaremos pendientes De que eso se cumpla Estaremos muy pendientes De que eso se cumpla Porque sabemos Que habrá fuerza Internas en Honduras Y fuerzas externas Que van a pretender Bueno Boycotear este acuerdo Reconozco El trabajo De nuestro canciller Nicolás Maduro El trabajo De la canciller Colombiana María Ángela Holguín El presidente Santos Nosotros Nosotros trabajando Con Zelaya Presidentes Centroamericanos Como Daniel Ortega Han estado ayudando Muchísimo Me informó Nicolás Que van a firmar Primero en Cartagena A esta hora Más o menos a esta hora Y luego se van a Managua Donde En presencia De un grupo De presidentes Centroamericanos Se va a sellar El compromiso Todos estaremos Pendientes De que se cumpla Que Zelaya vuelva Y no sea perseguido Su familia Y sus seguidores El Frente Nacional De la Resistencia Que Zelaya Y ese Frente Nacional De la Resistencia Bueno Actúen En la vida democrática Como fuerza Democrática Con su bandera Zelaya Así me lo dijo Hace poco Va a seguir luchando Por lograr Una asamblea Constituyente En Honduras Que se respeten Los derechos humanos Que cese La persecución En Honduras De esa manera Honduras Bueno Abre los portones A la democracia Nos sentimos nosotros Complacidos De Poder ayudar En esta dirección Bueno Elías Tenemos que despedirnos A lo presidente Un poco breve Por las circunstancias Ya conocidas Les prometo Aquellos que me regañan Por el Twitter Por el Chávez Candanga Por los mensajitos De texto Que tengo que cuidarme Les prometo Y me estoy cuidando Y seguiré cuidándome Y siguiendo rigurosamente Los mandatos médicos Para recuperar Plenamente Mi operatividad Pero yo creo que A partir de hoy Ya estaré en condiciones De salir De cuando en cuando Que salga Chávez Pues les voy a salir En cualquier momento Les salgo Y en cualquier lugar Nos despedimos A lo presidente Vámonos para allá afuera Chao Muchas gracias La música Ahí Vamos a visitarles otra vez Vamos a visitarles de Arauca Chávez 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 Chávez